Música ¡Sucho! ¡Cancia! 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 ¡Dale la chance! ¡No sabes tú! Y ya está! No, no! No, no. Es otro lado. Ahora elguoro. Vamos! Chalo! 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 Tercer partido 2-0 Tercer partido entre camello y muñeca para Agüero Deseo y Furzó. Le mandamos un saludo a Lloris Ramírez y a su bebé Monserrat Flores. También le mandamos un saludo a Pablo Juárez. Lloris Ramírez Lloris Ramírez Lloris Ramírez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!